Hola, hoy vamos a realizar el unboxing del Moto Z, el primer smartphone por módulos que lanza Lenovo. Y de hecho aquí tenemos algunos Moto Mods, que es como lo llaman, dentro de esta caja. Bueno, pues primero vamos a abrirla. Vamos a hablar de la caja, que es negra, bastante suave al tacto, muy grande, y con la marca tanto del móvil como de los módulos, emplateado, con un poquito de relieve. Y vamos a abrir esta caja que parece como una caja de zapatos. Lo abrimos y dentro tenemos, por un lado, esta caja tiene el smartphone, por un lado, aquí lo vemos, pequeñito, bastante ligero. Y por otro lado, tenemos también el módulo de la cámara, que no la puedo sacar, sí, el módulo de la cámara, que luego contaremos cómo se pone en el móvil y todo lo demás. Vamos a seguir primero con la caja, a ver si la consigo abrir. Vale, pues dentro de la caja tenemos este desastreo. Una carcasa para proteger el móvil cuando lo llevemos sin la cámara. Un paquetito, donde van las instrucciones. El cargador, con la toma de corriente y para engancharlo en el teléfono. Aquí tenemos lo que parece otra fundita para la cámara, me imagino. Sí, para llevar la cámara adentro. Tengo aquí un imán. Tenemos más cables. Otras instrucciones. Las instrucciones de la camarita, del módulo. Y una fundita de tela, con un estampadito así como de rayitas, por si las queremos poner en el móvil y protegerlo. O sea, diferentes carcasas dentro de la caja. Muchos accesorios. Bueno, pues primero vamos a hablar del Moto Z. O sea, este teléfono es el primer smartphone por módulos que lanza Lenovo. Como vemos, su diseño es bastante parecido al de un iPhone, realmente. Una pantalla de 5,5 pulgadas. Aluminio y acero inoxidable. Que es resistente al agua. Bueno, tiene 5,2 milímetros de ancho. Y no pesa, pesa muy poquito, 136 gramos. La pantalla, que ya hemos hablado de ella, tiene 5,5 pulgadas. Y es una pantalla AMOLED Quad HD. Incluye un procesador Qualcomm Snapdragon 820. Cuenta con 4 GB de RAM. Y 32 GB de memoria interna que se pueden ampliar con una tarjeta microSD. El Moto Z tiene una cámara trasera de alta resolución, 13 megapíxeles. Con estabilizador óptico de imagen y foco láser. La cámara frontal es de 5 megapíxeles. Dispone de una lente gran angular y además tiene flash. Como ya hemos dicho, tiene un revestimiento que es repelente al agua. Y una batería que te ofrece la opción de carga rápida y tiene una duración de hasta 24 horas. Pero este teléfono, lo importante de este teléfono, es que además puedes añadirle los Moto Mods. Los Moto Mods que en este caso en la caja tenemos. La... La camarita, a ver si la puedo sacar. Que como lleva un imán y bajo hay cosas limitadas, pues a veces se pega. Vale, pues esto es lo verdaderamente llamativo del Moto Z. Que podemos añadirle a este teléfono, ultra ligero, este tipo de módulos. En este caso tenemos la cámara. La podemos añadir, como ya hemos visto, de bastante... De manera fácil porque tiene un imán. Y... Se encaja a la perfección. Aparte de la cámara, podemos añadir altavoces, una batería extra, diferentes mods. Incluso Lenovo ofrece a los desarrolladores la posibilidad de si la gente es capaz de desarrollar otros módulos. Están disponibles su tecnología y toda su ayuda. Bueno, pues cuando ya hemos puesto los módulos, cuando ya hemos añadido por ejemplo la cámara, que no hace falta apagar el móvil, que lo hemos encendido por cierto. Ya podemos directamente utilizarlos. Y el peso no varía mucho, aunque sí que es verdad que cambia... Que pesa más que 136 gramos. Bueno, pues vamos a encenderla y si queréis hacemos una prueba, una foto. Por ejemplo, a la pared que tenemos ahí. Como veis, la calidad está muy bien. Bien. Volvemos a hacer otra. Perfecto. Bueno. Y además de... De este tipo de módulos, podemos añadir una especie de carcasas que se llaman Style Shale. Además de este tipo de añadidos que podemos poner en el móvil, podemos añadir una serie de carcasas o de funditas que se llaman Style Shale. Que pueden ser de madera, de cuero o de varios estampados de telas para personalizar nuestro Moto Z. El Moto Z tiene un precio de 499 euros sin ningún tipo de módulo. Por ejemplo, si compramos ya la cámara, que tiene un precio de 299, se nos quedaría un teléfono de 798 euros aproximadamente. Bueno, y esto ha sido todo en este unboxing. Ahora vamos a apagar el móvil y a guardarlo todo. Si te interesan nuestros unboxing y quieres ver más, pues puedes seguirnos en el canal de YouTube de Portal Tic. Y compartirlos, darnos likes y comentar todo lo que vosotros queráis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!